Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, otra vez aquí con ustedes y esta vez vamos a hacer un video de algunas compras, algunas cositas que me enviaron y eso, ¿ok? Así que voy a tratar de hacerlo rápido porque la verdad no tengo mucha memoria vacía, así que se me hace un poco difícil. Así que bueno, vamos a empezar. Primero voy a empezar con una comprita que yo hice en Colourpop. Muchos saben que Colourpop es una marca de maquillaje que es muy, creo que, accesible. Y bueno, así que esa marca nunca enviaba para Japón, o sea, nunca hacía envíos internacionales. Así que esta vez ahora sí sale envío internacional. Y bueno, esta vez compré estas solamente dos cositas nada más. La cajita por fuera es muy simple, muy común, muy simple. Y por dentro es diferente, o sea, por dentro viene el detalle de las flores, está súper bonita, la verdad. Y yo solamente compré dos cositas. Adiós que fueron los labiales y no fueron las sombras, porque si hubiesen sido las sombras, creo que se hubiesen destruido. Bueno, este, son estas dos cositas. Aunque la verdad les confieso que me llevé una decepción cuando vi estos labiales. Pensé que eran más grandes. Y cuando los voy a ver, son miniatura. Son chiquititos, chiquititos, chiquititos. Bueno, yo tengo, creo que uno o dos, porque fue que una chica me los regaló. Y estos son miniatura, como los pueden ver. Todavía no los he probado en los labios. Son unos labiales chiquititos. A comparación de los labiales normales, por ejemplo, vamos a comparar con este de Jeter. Aunque el de Jeter es un poco más grande. Pero este de acá, supuestamente tamaño normal de Colourpop, es más grande todavía. Este es ultra mate, ahí me encantan los mate. Y estos son así. Este que está acá se llama... Quillis, ¿quillis? Vamos a solamente hacer una probadita así nada más. Estos no huelen a nada. Pero bueno, yo la verdad pensé que eran grandes. La verdad no pensé que fueran tan chiquitos. Dije, bueno, pues eran un poquito más chiquitos. Porque en la caja no parecía tan chiquitita que digamos. Pero como pueden ver ustedes, es súper pequeñita. Lleva cinco labiales. Pero en pequeñito. La cajita está bien bonita y todo. Pero pensé que iba a ser más grande, de verdad. Bueno, lo que me pedí también fue porque la verdad siempre escuchaba que sus sombras son muy buenas. Y dije, bueno, voy a probar dos cositas. Solamente compré estas dos pequeñas cosas. Ya después dije, depende como si me gustan o no. Ya tal vez después puedo darme el gusto en comprarme otra cosita más. Y bueno, son estas sombras. La presentación de las sombras y eso son muy buenas. Es bonita la presentación. O sea, siempre creo yo que lo que atrae muchísimo siempre un maquillaje es la apariencia del producto. La imagen, como dicen, ¿no? Es buena. Ahí está. Vamos a abrirla. Yo todavía no las he probado, pero déjenme que les voy a hacer un look con ellas. Vienen cuatro sombritas. A ver, déjenme que les muestro. Ahí está. Me cuelgo que no se ve. Ahí está. Esta es así. Y vamos a ver cómo es. La pigmentación me encantó porque es súper suave y pigmenta bastante. Todavía no las he probado en los ojos. Pero, bueno, estoy con ganas de probarlo. Este es brilloso. Este de aquí es mate. No sé por qué adoro tanto las sombras mate. Pero las sombras con brillo también son muy bonitas. Tampoco no hay que decir que no. Pero sí son buenas, ¿no? Esta es otra que es un poquito más brillosa. Creo que con una pasadita que le das, va a pigmentar un montón. Ve. Está muy, muy buena. Bueno, esta tampoco no huele nada. Estoy pensando que huele. Esta es otra sombra clarita. Ahí está. Este color, estos colores son muy básicos. Yo pienso que hasta cuando te quieres hacer un maquillaje pin-up o quieres hacer tu maquillaje así sencillo, pero siempre esa sombrita como que es muy esencial. Igual con las sombras café. Y creo que yo por eso agarré estas sombras de acá. Porque dije, bueno, son sombras que la verdad son muy usuables. Son cosón. Pero son colores que vas a utilizar la mayoría del tiempo. Así que preferí comprarme eso. Bueno, otra cosa fue esta de acá que en Cleires había oferta. Y bueno, estas son dos cositas que mi mamá le compró a mis hijas. Son unos tatuajes. Ahí les voy a agarrar dos. Voy a agarrarme dos de ahí. Bueno, la verdad que yo me quedé con la boca abierta porque justo ese día fuimos con mi cuñada y estábamos mirando los productos que había ahí en Cleires y siempre sacan cosas muy bonitas. Pero la verdad a veces sale un poco caro también comprar ahí. Y en ese momento siempre hay una parte de un stand que hay cosas donde están en oferta. Entonces ahí siempre decía lo que tenía tal sticker de tal color tenía oferta. Entonces había uno que decía 100 yenes. Y yo decía, pero ¿qué será? De repente será algo que solamente te va a descontar 100 yenes. Pero yo no creía que lo que tenían esos stickers de ese color es porque estaban 100 yenes. O sea, menos de un dólar las cosas. Y yo fui a preguntar y le dije a la chica cuánto es que estaba eso y me dijo 100 yenes. Y yo me quedé como que las dos nos quedamos así como que mirándonos entre sí porque dije tan barato. Y entonces ahí cuando siempre me gusta mirar siempre las ofertas. Y este de aquí a lo que estaba lo que es 13 dólares más o menos. Este lo dejaron a un dólar. Este collar. Está menos de un dólar prácticamente. Este yo guardé ese. Y en otras. Como tenían una etiqueta azul, era roja, un colomio mostaza. Todos esos estaban un dólar. Estos también, miren. Estas estaban como 7 dólares más o menos y estaban también baratas. Esta es otra que ven ahí ustedes. Hay otro. ¿Dónde está? Me pareció ver otro. Bueno, es este. Tiene corazones. Bueno, este de acá no estaba un dólar porque yo pensé que estaba un dólar. Los que tenían prácticamente una etiqueta morada. No, esta de acá tenía 70% de descuento. Más o menos estaba como 300 yenes, algo así como 3 dólares. Luego agarré estas dos de acá. Creo que mi cuñado y yo agarramos igual de esta. Este es un lacito. Esta de acá también está bien bonita. Vienen esos diseños. Esta de acá sí me costó también un dólar. Y esta de acá también me gustó. A veces quiero ponerme aretitos así y yo nunca encontraba que me gustara. Siempre tengo uno aquí. Y yo siempre cuando uso, uso un tiempito y los cambio porque a mí me da alergia. Me da mucha alergia a mí en estas cositas. A mí me da un poquito de alergia. Pues siempre me gustó que cambiara. Bueno, luego agarré otro. Ahí creo que le sobran las bolsas, creo, porque a todos le ponen bolsas. Esta de acá. Me gustó para un look así medio rockero, gótico. Viene 3. Este de acá estaba en 70% de descuento. Más o menos me costó como 3 dólares. A lo que valía unos 13 dólares. Más o menos así, ¿no? Luego agarré uno que me gustó para hacer un look gótico. Fue esta de acá. Esta de acá está bien bonita porque me gustó cuando la vi. Ahí no la puedo sacar. Pero en fin, más o menos esa sí. Esa acá. Está bien bonita, mira. Está súper bonita. Esa me gustó mucho. Luego agarré... Bueno, mis hijas agarraron, creo, no me acuerdo qué cosa. Pero esta de acá agarré porque estaba en oferta. Siempre Sasha agarra sus... Bueno, siempre uno le agarra sus ganchitos. Igual como mis hijas. Pero mis hijas, la verdad, no les gustan los accesorios. Por más que a veces uno le compra, no les gusta. Porque ya al final les lo dejan tirado. O si no, se nos pierde. O cualquier cosita siempre tiene que pasar y siempre se pierde. También tengo unas cositas que me mandaron. Por ejemplo, una tienda que vende lentes de contacto. Y se llama Eye Amazing Color. Creo que se llama. Esos lentes de contacto a mí me gustan mucho, de verdad. Se llama Eye Amazing Color. Y bueno, esa tienda me envió dos lentes de contacto. Que la verdad me gustaron mucho. Uno de ellos son los que llevo puesto ahorita. Que son unos colores bien... Ahorita está bien de moda estos lentes que parecen súper naturales. Como pueden ver ahí. Estos lentes de acá. Pueden ver ustedes ahí. Mi ojón. Ahí está. Este otro que es uno azul. Que mira, ahí se ve. Yo les voy a poner una fotito. Lo que me pasó con este fue un accidente con Tisha. Porque la verdad Tisha pensó que habrá sido juguete o no sé. Pero ella me dio el dedito. Y yo la jugué con ese momento. Me fui a hacer mis cosas. Y cuando regreso, ella estaba jugando con los lentes de contacto. Y le hice un tremendo agujero al lente. A uno de ellos le hice un agujero. Y esta, por ejemplo, esa tienda me manda para yo hacerle publicidad. Es un regalo. Y yo como también una parte de agradecimiento. Yo compartí con ustedes lo que me he enviado. Y si ustedes gustan comprarle. Y eso no hacerle publicidad. Y ahora, no saben cómo estaba en ese momento. Que vi que mi hija lo había destrozado el lente. Solamente un lente me lo destrozó. Y yo dije a mi esposo, ¿ahora qué hago? Le digo, ¿no? Y me decía, bueno, haz un tutorial. Y ya bueno, después te lo pones en un solo ojo. Y lo puedes publicar de esa manera. Bueno, eso es lo único que voy a hacer, chicas. Porque me pasó un accidente con este lente, la verdad. Y me da mucha pena porque este lente me gustaba mucho. Y bueno, esa fue una falla mía. Que, bueno, mi hija fue la que tocó estos lentes. Y le hizo un tremendo agujero. Bueno, también les enseño un regalito que me dio mi mamá. ¿Dónde está? Son estas cositas. Justo creo que sabes que yo fui con ella a Toyohashi. Ella vi, bueno, vimos en una tienda estas cositas. Por ejemplo, de Barbie. A veces hay ofertas. Por ejemplo, esto. Una cosmetiquera. Una bolsita. Y una para uñas. Todo eso estaba, por ejemplo, en oferta. A veces hay ofertas así. Entonces siempre cuando hay ofertas de esa manera. Siempre la gente aprovecha en comprarlo. Yo, y bueno, no lo he utilizado este de acá. Porque este de acá es un labial. Y lo voy a abrir para que ustedes lo vean. Yo ya utilicé una mascarilla de estas. Y me gusta porque son buenas. Ahí está el labial. Y dice Barbie. Es un color fuerte. Bueno, supuestamente es un color fuerte porque... Porque la verdad sí, sí pigmentan, miren. Yo pensé que no pigmentaban, pero sí pigmentan. Bueno, no tiene olor, pero sí, sí pigmentan. Pensé que no pigmentaban, pero sí, me había equivocado. Sí pigmentan. Y bueno, como les digo, en ese pacatito llegó tres mascarillas. Yo utilicé una porque la verdad me gustó. Y bueno, esta bolsita que me gustó mucho, esta de acá. Y también este, me vino en ese paquetito, me vino este de acá. Para las uñas de la Barbie también. Bueno, acá sí venden cosas muy curiosas. La verdad que varias chicas me dicen que... Bueno, si ustedes quieren ver ese video donde yo estuve grabando así, está en mi otro canal, en Pau Life. Está cuando salí una fotita, creo que estoy con mi mamá y mis hijas. Bueno. Estos que están acá, yo los compré en la tienda del dólar, miren. Son stickers para las uñas. Acá hay una de las princesas, de Minnie. Acá de la cabecita de Minnie. Y acá también Minnie Mouse. Y ahorita, bueno, están sacando cosas bien curiosas. De verdad que sí, están muy bonitas las cositas. ¿Qué más? ¿Qué más? Fuimos a la H&M, por la 21. Fuimos así a mirar, así a pasear. Bueno, yo me compré estas uñas. Todavía no me las he puesto. Estoy loca por ponérmelas. Pero quiero amoldarlas bien a mi uña, que no me incomoden y eso. Varias me habían preguntado qué haya pasado con mis uñas. Pero la verdad, a veces muy nerviosa ando, amoldándome las uñas. Y a las finales termino quitándome las, bueno, yo misma me las corto. Aunque a mí me crecen bien rápido, como pueden ver. Me crecen rápido las uñas. Y bueno, estas uñas me gustaron mucho, la verdad. Habían cosas bien bonitas en Friday 21. Y también había, por ejemplo, un peine había de este color de acá. Bien bonito. Pero mi esposo lo había comprado para mis hijas. Pero mis hijas creo que en ese momento, cuando han estado con la canasta, lo han agarrado y lo han puesto en su lugar. Porque cuando hemos ido a pagar pensando que habíamos comprado eso. Porque mi esposo me dijo, cómprale para que tengan su peine cada una. Ellas lo sacaron de la bolsa y cuando llegué a casa no había. Y dije, qué raro. Y mi esposo, y cuando voy a revisar el recibo, no estaba. O sea, ni pensé que se habían olvidado, pero no estaba. Era porque mis hijas lo habían sacado de la bolsa. Yo pensando que se lo habían comprado, pero no. En H&M habían cosas muy bonitas. De verdad que habían cosas bien bonitas en el H&M. Bueno, también les voy a mostrar. ¿Cómo les llama? Bueno, había hecho un intercambio con una peruana, con una amiguita. Y bueno, ella quedó que me iba a enviar primero a mí. Y yo luego les voy a enviar a ella. Así que todavía yo no lo he enviado. O sea, ella me dijo que si podía enseñar lo que ella me había enviado. Y dije, bueno, no es malo, no es problema. Aunque hay cosas que ya les he utilizado, pero les voy a enseñar las cositas. Bueno, pero yo les voy a mostrar. Es esta bolsa. Ok, yo les voy a mostrar. Bueno, ella me enseñó que ahí habían salido las brochas de la Barbie. Incluso había chicas que me habían pedido que les hiciera un review sobre ellas. Bueno, yo les voy a hacer después de este tal vez. Si ustedes quieren que les haga un video sobre ellas, díganmelo y yo les hago con gusto. Ahí está. Las brochas son bonitas. Estas son las que me gustaron más, la verdad. Aunque vi muchas cosas de la Barbie. Habían sombras, cosas de cositas. Bueno, ella me envió esta... Creo que es una... Será una billetera, una carterita. Tiene acá para guardar así este... Tarjetas, dinero. Y también me envió... Bueno, esta me la envió en su cajita toda, pero yo se la saqué. Porque yo a veces me aloca me las ando quitando las cositas. Y es así. Yo nunca había probado estas brochas. Estas de acá. Y bueno, es así. Creo que se voltea de esta manera y lo puedes parar, creo. Así. Lo puedes poner en tu mesita. Es de Real Technique. Por lo que veo, son brochas bien suaves. Son bien suavecitas las brochas. Recién que tengo una de estas brochas, gracias a ella. La verdad que nunca las he probado. Pero están bien bonitas. Y también me envió... Estas dos pestañas. Aquí acá. Ahí está. También, como sabe también que me gusta Stitch, me mandó este bálsamo de labios. Aunque es pesadito. Está como para defensa también porque... Está pesado. Ahí está medio de Stitch. Y este se hace así. Se baja. Sí. Bueno, ahí está tan manchado de labial. Pero... Huele riquísimo. Bueno, ahí está mi labial manchado. Porque a veces cuando me lo pongo en estos labiales así secos, me lo pongo encima. Me lo estoy poniendo así encima. Y huele riquísimo. Y es también dulcecito. Está como para comérselo. Bueno, vamos a seguir sacando. A ver. Hay cosas que no les voy a poder enseñar porque estas son ropa interior. Entonces no puedo enseñar. Luego también otra ropa interior de la sirenita. Luego tengo estas brochas. Este que es de Wet n Wild. The Wild. Esta otra también que es una brocha plana angular chiquita. Esta de aquí es una de MAC. La 187. Yo no suelo utilizar muchas brochas de marca marca, así que digamos. Y esta otra brochita. Que es blanca con las puntas rosadas. Está bien bonita. Igual otra acá. Ahí está. También me dio lo que es un polito. Una sudadera. No sé cómo le llamen. De Stitch. Y esta ahorita pues se la voy a lavar. Y también ¿qué más? ¿Qué más? Nada más. Nada más. Sería todavía emocionada queriendo sacar. Ya no hay más. Esta estaba en oferta. Esta billetera. También tengo aquí mi tarjetita de MAC. Pero bueno, ya no voy. Es muy caro, ¿sale? Y acá adentro es así. Lo que me gusta es esto porque lleva como un monedero grande. Y como pueden ver, no hay plata. Ocán de la idea. Y acá tengo, bueno, este, mi tarjetita, lo que es este, de puntos. Que es de Cleires. Y lo bueno de Cleires es que tiene tarjeta de puntos. Entonces cuando llenas toda la tarjetita te descuentan 15 dólares. Y llenas toda la tarjetita se te descuentan bien. Porque, ah, lo bueno que también hay, este, oferta. Y bueno, y por último, les muestro, le compré algo a mi sobrina. Porque ya se acerca su cumpleaños. Ya se acerca su primer añito. Y como mi cuñada le quiere hacer una fiesta de, una fiesta de sirenita. Decidí comprarle este de acá. Miren. Este que está acá. La verdad que yo lo vi y me gustó. Y viene así. Y la parte de acá viene bobito. O sea, el tarzóncito de acá viene con blonditas. Ahí está, miren. Y esto de acá se amarra. Está bien bonita. A mí me gustó, la verdad. Esto hay como, es de sirenita, todo. Y me gustó para, para la, para la Brianita. Y bueno, este de acá, ahora más tarde se lo llevo a mi cuñada para que lo guarde. Porque si no, mi hija lo va a agarrar y se lo va a querer poner. El piso es tremendo. Y bueno, creo que eso sería todo, chicas. Yo la verdad, este, no suelo hacer mucho intercambio. No suelo hacer. Antes, antes hacía. Pero la verdad no me salía mucho a cuenta. Por eso es que no, 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 no lo hago. Pero, este, bueno, yo hice porque la verdad me, me llamaron la atención esas brochitas. Entonces de ahí fue que, este, decidimos hacer un intercambio. Hay varias chicas que me piden hacer intercambios. No es que no quiera, pero a veces no puedo, de verdad. Y yo a veces, a veces quisiera hacer intercambios con todas las chicas que quisieran. Pero a veces no me sale tan barato que, digamos, la verdad. Hay que ser sinceras. Y, y, y eso, bueno. Ese ha sido también mi obstáculo de poder realizar. Porque si, cuando hago con una, todas van a querer. Entonces, este, yo solamente quería mostrarles lo que ella me había enviado. Ya yo, yo luego les voy a comprar. Yo luego tengo que enviarles las cositas que ella quería. Para, bueno, que ella quería que yo les diera. Así que, eso sería todo, chicas. No ha sido mucho, pero la verdad me gustó. Este, la mayoría son regalos de mi mamá, de mi mamá prácticamente. Ella fue la que, que, que me dio esas cositas. De verdad, ustedes saben que siempre mi mamá me guiría muchísimo. Aunque ya tengo ya mis añitos, creo. Y bueno, chicas, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. La verdad me ha costado muchísimo revisar estos videos. Porque Sasha está terrible. Y bueno, ahorita se ha dormido ya. Entonces, por eso que aproveché en hacer este video para ustedes. Y bueno, chicas, eso sería todo por hoy. Ya saben que cualquier petición que ustedes gusten, déjamelos aquí abajo. No sé, no se preocupen que voy a hacerles el tag de las 20 canciones también. No se preocupen que déjenme un tiempito que a veces se me hace un poco difícil. La verdad, no es tan fácil hacer videos. Y a la vez tengo que editar y todo eso. Para mí a veces se me hace un poquito complicado. Pero siempre con las ganas y los ánimos de querer trabajar. De dar todo, todo, todo mi esfuerzo. Todo lo que puedo en mis videos. Y bueno, chicas, eso sería todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Y cuídense mucho. Ya saben que pueden poner dedito arriba si es que te gustó este video. Y bueno, chicas, nos vemos. Cuídense mucho. Bye, bye.